¿Qué es la investigación educativa 2? ¿Por qué la vida cotidiana en la escuela produce investigación? ¿Y no es un ojo ciego en el que entrenamos para que no pase nada? Y el segundo es como militante de derechos humanos y trabajar desde este punto el trabajo de derechos y formación, o sea, ¿de quiénes trabajan con niños? No voy a trabajar yo de los niños porque exactamente con los niños no trabajo, pero sí, mi compromiso severo es cómo articulamos, trabajamos y profundizamos derechos en formación docente, que es el primer contacto que se tiene con las ideas de democracia, de justicia, de discriminación, de lo público que implica la escuela. O sea, alguien es nombrado por su nombre por primera vez, ¿no? Usted, Juan Pérez, ¿no? Y ese alguien también que tiene una entidad diferente a la familiar y demás, comienza a hacer una situación social a partir de lo que nosotros tramitamos como justo, injusto, interesante, valedero, de maneras que muchas veces desde el ejercicio de la profesión reproducimos a veces a pesar nuestro, ¿no? Entonces, deteniendo un cachito, a ver, dos reflexiones. La primera es el tema de que la educación es un derecho, ¿no? Y es un derecho universal y es un derecho humano. Eso que parece un apotegma donde todos estaríamos de acuerdo y nadie en su sano juicio podría decir que no, podría decir que no, el problema es cuando se materializa. Porque en la enunciación de ese discurso estamos todos conformes. Pero la materialidad del derecho tiene honor, tiene color, tiene apellido, tiene trayectoria, tiene incomodidad, retomando un poco lo de Mario, y entonces comienza desde parte del mundo adulto lo que tiene que ver con la desigualdad social y el poder plantear dentro de esa desigualdad dónde quedan los pobres y dónde los seguimos construyendo y dónde quedan los que estamos. O sea, yo no voy a decir nada nuevo que se dice, ah, ahora con la asignación universal o con el reingreso de la escuela secundaria, con este elemento no puedo trabajar, ¿no? Y del elemento que estamos hablando son todos los niños, niñas y adolescentes que han regresado a la escuela por una vía que no fue el deseo glorioso y apetitoso de querer conocer, sino que ese es nuestro problema, sino el hecho de poder estar para socialmente no caerse más en situaciones de pobreza extrema. Entonces, el estudio del derecho implica estudiar por qué esta sociedad es igual. Si no comprendemos esa parte, no somos ejecutoras de derecho. Pero resulta también que nuestras propias alumnas muchas veces no son sujetas de derecho, pero no a su favor o en su contra, sino porque no han tenido ámbitos propicios donde la reproducción de esa vida cotidiana, y los que trabajan en los institutos deben saber tan bien como yo lo que estoy diciendo, esa reproducción de la vida cotidiana no ha llevado a que matrices patriarcales o de injusticia y demás saquen las mujeres empoderadas, potentes y demás. Mucho ha hecho lo que se ha hablado acá. El poner sobre la mesa la discusión y producción acerca de los derechos de las mujeres, de lo que ha significado... Yo hablo de Entre Ríos, pero me supongo que en la provincia de Buenos Aires debe haber situaciones similares, porque Entre Ríos no queda en la otra punta del mapa, sino que las demoras culturales de determinadas situaciones, de acuerdo a cómo están enquistadas, y cuando hablamos de esto, hablamos de todas, no hablamos de chicas modernas, postmodernas o transmodernas, sino de chicas criadas en localidades pequeñas o, por ejemplo, las que van a ser maestras rurales, van a ser unas tigras a los dos minutos de salir de ahí, defendiendo su escuela y su lugar, pero su propia situación de sujeta de derecho no ha sido aún puesta en situación. Y ahí yo hago un puente entre lo que significan nuestros trabajos de memoria y lo que significan los trabajos con estos niveles de conciencia para poder nosotros ser ejecutores de derechos. El punto fundamental de la memoria es que se ha trabajado el discurso hegemónico sobre que la memoria traza, algo que se decía ayer también, con la memoria como pasado, y la memoria siempre es presente, porque la memoria la elaboramos en el momento, a esos recuerdos le estamos planteando. Por eso la historia cristaliza la memoria cuando toma determinadas cuestiones, pero la memoria es viva y ágil. Y el trabajo con la memoria es trabajo con futuro, no es trabajo con pasado. El trabajo con pasado es otra situación que tiene que ver con nostalgia o situación. Nosotros reelaboramos permanentemente en el ejercicio de la memoria, por ejemplo, del pasado reciente, de lo que pueden ser los genocidios, de lo que puede ser la memoria de los cuerpos, de lo que puede ser la memoria respecto del cuidado del planeta, o sea, las memorias que tienen las teorías. Las teorías están cargadas de memoria, no sólo de genealogía, no sólo de una situación en la cual pueden verse matrices históricas, sino de memoria. Entonces, preguntarnos, por ejemplo, por la memoria de la niñez, nos vamos a descubrir que adentro hay muchas cosas por las cuales transitar. Y la memoria necesita ser narrada, necesita ser contada, necesitamos ponerle palabras, para que puedan ser visibilizados, para que pueda el otro o la otra darse cuenta de qué es lo que está sucediendo con esto y dónde están las cuestiones de desajuste. En este sentido, es bien interesante, yo a mis alumnas les hago unas cuantas trampas para llegar a esto, pero bueno, empiezo planteando lo de la desigualdad, vamos teniendo acuerdos. Entonces, cuando llegamos al PIB de la Asignación Universal, no hay manera de salir, o sea, la trampa ya está tendida, ¿no? O sea, venimos trabajando fuertemente el tema de la desigualdad, que está tan bien trabajado desde tantas perspectivas, ¿no? Ellas mismas son fruto de desigualdad, ellas mismas han sido fruto de discriminación en la escuela, ¿no? Por una situación, por otra. Quien estudia, un profesorado de especial, un profesorado de primaria, yo le decía recién que me parecía, porque me evocaba o porto algunas de las cosas para decir, Patricia también, me sentí a decir, son cuidadores de otros cuando no han sido cuidadas, ¿no? O sea, si hay alguien que es un, alguien que ampara, es la maestra, o el maestro. Y es como que nació amparando, y muchas de esos amparos, es una interesante situación que nosotros le demos a la formación. Yo siempre tengo una anécdota, que hubo una terrible, terrible inundación en Santa Fe. No me acuerdo en este momento del año, pero fue de las últimas inundaciones, que fue terrible, tremenda. Me hizo porque hubo que evacuar mal. Y todo el mundo decía, en las escuelas se formaron alternativas de socorro y de centros de evacuación rápidamente. Las directoras se ponían al frente. Y entonces decía la gente, eras las únicas que sabían lo que había que hacer. Y yo decía, no sabían. Se pusieron al frente porque había que resolverlo a eso, y porque sabían muy bien que la gente había quedado sin casa, que había quedado sin foto, que se había quedado sin recuerdo, que había quedado sin nada. No era que sabía lo que había que hacer. ¿Se entiende? Y se puso al frente, la sacaron adelante y demás. Entonces, ver también en esa directora su necesidad de amparo es una necesidad de lucha. No estoy haciendo lo de la ternura, pero me parece que se empalentó bastante. Se empalentó bastante. Pero bueno, no quería llegar a eso. Pero sí quería llegar a decir que no puedo hablarle a alguien que aún necesita una fricción en la espalda, decirle, vos solamente te tenés que fijar en el otro. Sino que nosotros tenemos que triangular para ver que esa desigualdad nos atraviesa desde múltiples maneras. ¿No? Bueno, ese es todo un tema que se puede desarrollar y que se puede ver cómo se concretiza un derecho. La infinidad de gestos que necesito y de materialidades, cómo se concretiza lo público. Porque en el caso de la educación el derecho y lo público van de la mano porque nosotros hemos estado muy colonizados en que lo público es de nadie y se puede devastar. Se puede fondear. No interesa. Y el sentido de lo público es una construcción que requiere de muchísimos gestos y de muchísimas decisiones para que nosotros en este momento tengamos la silla, tengamos esto, este, esto, este, el colega, filmando. No es una casualidad ni una puesta en escena por una buena organización. Sino porque hay cadenas del sentido en que dijo en que esta silla era buena para los estudiantes, la otra tal, la otra cual. Que son situaciones que también nosotros como formadoras tenemos que ir tomando para poder enriquecer no solamente con el conocimiento sino con ciudadanías críticas los lugares que habitamos. Bueno, ese es todo un rollo y ahí me parece que ahí hay que usar mucho. Por ejemplo, hubo un episodio muy interesante que fue la CRE el año pasado con los 100 años de la reforma que se sacaron declaraciones súper interesantes donde nosotros las tenemos que tomar porque la dijo, la dijeron los rectores, la dijeron organismos internacionales, lo dijo América Latina. Entonces, no es un paraguas solamente sobre un lugar muy subalterno que quiere otro tipo de sociedad. Entonces, me parece que ahí hay una serie de documentos y de cosas muy interesantes para trabajar. Y un segundo punto que me parecía que podíamos trabajar junto con esto son cómo enseñamos los derechos. Y cómo esa enseñanza de derechos tiene que ver, tiene que estar ligada con cómo son digamos las actuaciones. Bueno, también quiero decir que en el contexto neoliberal que hemos tenido, no lo necesito repetir, pero está, todas estas situaciones han sido devaluadas y toda la situación de derechos en América Latina está amenazada. Con Bolsonaro, con Lenín, con el propio Pineda, bueno, con Macri, se ha encontrado toda una situación de derechos en las cuales esto se ha condicionado y se han perdido. de los discapacitados, de las mujeres, de los derechos humanos. Lo interesante respecto del tema de los derechos humanos tomando nuevamente lo de la narración es que acá, desde el gobierno, se hizo un discurso sobre la verosimilitud, ¿no? Que había algo que parecía que había ocurrido pero no se sabía si había ocurrido en ciencia en ciencia cierta, gracias, en ciencia cierta y que a lo mejor como así dicen que ocurrió capaz que no ocurrió y que parece una cosa solamente de disputa pero que es una situación de poder que ha construido mucho sentido común adentro de nuestras aulas, ¿no? Hay un sentido común respecto a esta construcción de la pobreza, hay un sentido común en el trabajo en el aula, que tiene que ver que el neoliberalismo que goza de buena salud en la cabeza nuestra tiene que ver con cuál es el lugar del mérito, cuál es la construcción del otro o de la otra, o sea, cómo hay una alteridad que se genera y esa alteridad es de sospecha o de amenaza, por ejemplo, en el aula que yo les comento, no este año pero año pasado muchas de las chicas eran beneficiarias de la asignación universal sin embargo ellas eran beneficiarias pero a la otra no le correspondía tanto porque se lo gastaban peluquería, qué sé yo, ¿no? había un marco de diferenciación puesta por esta meritocracia que no estoy quitándole cultura al trabajo no tiene nada que ver sino el hecho de que yo me lo merezco sin el soporte de la política pública y nadie se merece algo si no hay una política pública que sostenga y haga posible que vos te hagas una casa que te compre el boleto él sube o que tengas la situación del libro a disposición ¿no? entonces esa eliminación puesta entre el lugar del Estado y el lugar del individuo y ese individuo potenciado ha hecho mucho daño a nuestra red social y no vamos a salir rápidamente por más que se cambie el gobierno y se ganen las elecciones sino que ese tejido social necesita ser el punto de la solidaridad la desigualdad la contracara de la desigualdad y la solidaridad sin lazo solidario no es posible sin una construcción del otro porque lo que acá te plantean es que vos no sos la otra que la otra fue porque tenía minifalda que la otra fue porque caminaba por el borde que la otra fue porque pero no soy yo esa escisión a la condición humana hace un daño y en el sistema educativo y en la tarea nuestra que que no es no se cura con una curita digamos hay que poner mucho discurso y por qué mucho discurso porque la narración desata conciencia porque el conocimiento desata conciencia de lo que se hablaba hoy si bien no se lo veía en ese plano ¿no? el conocimiento o sea ¿qué hacemos nosotros en la escuela? pintamos mundos abrimos mundos pero esos mundos que se abren no son para visitarlos turísticamente sino que esos mundos que se abren son para poder transitar por alguno de ellos y para construir o sea si algo no renunciar a la humanidad es que podamos vivir mejor o sea que vivamos en sociedades mejores que como se llaman esas sociedades discutámoslo después pero ese punto ha hecho mucha herida en el sistema ¿y saben qué? porque a veces nosotros como escuela como sector docente como colectivo muchas veces resistimos por ejemplo la idea de éxito de Menem bueno ellas son mucho más jóvenes pero se acuerdan que el éxito ¿para qué iba a hacer eso? si siendo narco ganaban más dinero de verdad una discusión que se planteaba en las escuelas como una cuestión dicotómica y nosotros logramos cerrar algo esta parte a nosotros se nos filtró desde el punto de vista del mundo simbólico nuestro mucho más nos comimos el mandado de que el otro es esta amenaza que la otra es no una alteridad hermana sino que una alteridad que tiene que ver con el otro sí ya ya es cierto bueno voy a cerrar con el colorito acá trajimos dos libros que ustedes les va a encantar verlos y demás ya se va a pasar para que nos miren este es de la red interuniversitaria de un encuentro que se hizo en Paraná son 24 ponencias de las de 24 universidades públicas en las cuales se trabajan distintas cosas hay de carácter teórico cómo se construye suponete vos la categoría de las prácticas genocidas hay una que es el testimonio que está muy buena que es de una sobreviviente que habla del testimonio y también nosotros trabajamos mucho el testimonial qué implica testimoniar cómo se narra está la experiencia bueno de acá de la facultad de filosofía y letras están experiencias en barrios determinados con trabajos sobre los chicos está el manejo con las memorias y los currículum este bueno es un libro que sirve para muchas cosas sirve para leerlo sirve para cortarlo un pedazo sirve para ¿en serio? sirve para cortarlo para la enseñanza para la extensión para sostener para sostener en la librería universitaria Rosario todavía no está perdón pero nosotros si nosotros lo vamos llevando al evento desde la y ya hay como como 600 circulando y este que es el que si trabaja con una cosa más del sistema que me interesa dejar fue que hicimos en un equipo de la facultad de humanidades que la verdad que esto nació este libro nació para ser un regalo a Estela Carlotto a Noemí Fierito y a Amanda Tugues y que venían a un encuentro y el protolibro que está acá estuvimos en la escuela normal la esta es educación y derechos humanos ya te lo pasé este el la muestra ausencias que no sé si la conocen si no la conocen lo van a ir a Google va esta noche la Google no una una muestra tremenda que trabaja dos fotos una foto de una familia en la vida cotidiana de los años 70 donde no había mil fotos había una foto de casamiento había una foto de un campamento había una foto de un evento porque eran así las fotos y una 30 años después que cuando hace la muestra Gerardo Gustavo Germano con la ausencia del desaparecido y las fotos se reconstruyen hicimos eso como excusa porque la muestra no necesita ninguna explicación la muestra que va a darla y chau para hacer con los chicos de primaria en el caso de la normal desde el jardín hicimos y secundaria la excusa para enseñar para preguntarnos algo sobre la dictadura y todos son entranianos desde la foto o sea que todos eran por ejemplo una dice pero acá hace mi abuela entre lo no narrado que decimos aquella es mi tía o sea cosas impresionantes siguen pasando yo siempre digo que en este país a uno levantamos un poquito el mantel y nos salen todas las historias mágicas que no sabemos que estaban entonces se hicieron trabajos con los chicos se les hizo la muestra y después contaban cosas que acá están los escritos y los dibujos discutían porque en una está un matrimonio y una bebé y en la otra está una chica grande y los chiquitos del jardín discutían pero esa es la mamá ¿no? ¿quién es? porque los que habían desaparecido eran los dos padres y estaba la la bebé el aula lo daban ustedes es en las galerías de la escuela se daba un dispositivo antes después hasta acá hasta la que yo me negaba porque no quería didactizar el libro y la verdad que lo que más le gusta a todos es que están todo ciclo por ciclo como como se hacía la actividad el recorrido de la muestra para la secundaria se armaron guías con los propios chicos de secundaria pero para terminar hasta arriba en este lugar bueno también hicimos un trabajo que esta es la única madre que nos queda a nosotros que Clarita Fin que acá la foto estaba con el hijo que estaba escuchando un partido y está sola y acá está ella que vino a visitarnos mirando su foto porque hicimos un pequeño homenaje a los de la foto porque siempre se hace a Germano o al desaparecido pero al pobre que fue los 500 kilómetros a buscar la palmera para sacarse de nuevo también anduvo adentro revulsivamente mucho bueno y como dicen que los chicos de 5 años no entienden nada de la dictadura que no hay que explicarles nada que no hay que decir yo que sé cuánto teníamos unas maestras jardineras que son unas tigras dentro de ellos un niño diagnosticado de autismo entonces la maestra explicó cómo iría esto como se había dicho antes entonces decía que acá estaban con ellos que acá estaba toda la familia que estaba desaparecido y se iba a plantear entonces yo lo que les quiero mostrar a ustedes es el dibujo de este niño de 5 años que infelizmente no comenzó la primaria con nosotros porque tuvo que ir a una escuela especial esperamos que regrese a la escuela normal que tenemos el MOI y todas las cosas que hay que tener para ser una escuela integrada les quiero decir que no era un tema que era una cuestión sencilla y miren el dibujo que hizo con ellos una cuestión de color y sin ellos entonces a nosotros nos parece que este niño de 5 años sintetiza futuro más allá de la dificultad que tenga que ya le iremos a encontrar en algún lugar en el mundo pero entendió muy bien lo que había pasado en un momento de la vida de esa familia y lo que había pasado en otro siendo de que él nunca habló ¿no? bueno con esto también aplausos 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 aplausos